Música Señoras y señoras, de nuestra parte, como toda la municipal, quiero pedir una gran disculpa por lo que pasó. Recuerden que, pues, este detalle o este problema no se lo espera a nadie. O sea, uno hace las fiestas para que nuestra gente se divierta. ¿Sí? Entonces, de mi parte, les pido una gran disculpa. Y por los que salieron heridos, que estábamos ahí de la quemada, pues, teníamos que asumir nuestra responsabilidad como autoridad. Tenemos que ser a cargo de las curaciones. La verdad no sé quiénes salieron heridos, pero tenemos que apoyarlos en este momento. Y quiero decirles que cuentan con el respaldo de esta autoridad municipal. Y es desculpa. Pero bueno, espero que se hagan dirigentes. En el aplauso para el presidente municipal, como representante de este hermoso municipio, da la cara. Y es esta responsable de las curaciones de lo que sucede, amables amigos, por ejemplo, lastimados. Bueno, después de una disculpa, pues, son cosas que pasan. Nadie sabe qué toro va a brincar. O sea, son cosas que suceden, amables amigos. Son cosas de la vida, son cosas de la experiencia, son cosas que, bueno, nadie se las espera, pero así es el jaripeo. Al final de cuentas, son cosas, amables amigos, que pasan en el camino de la vida. Gracias al presidente municipal. Gracias a toda la gente. Y gracias a toda la gente que sigue con nosotros. ¡Y que brinda el jaripeo, señoras y señores! ¡El aplauso de la gente de Tetepeche, Chihuahua! Ya no hay cervezas. A ver, señor presidente, no se puede hacer cargo también de las cervezas que no tenemos. ¿No es cierto? Échale un tiempo y ya regresamos como toro. ¡Adelanto, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!